8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡se partí! Y la fuga, la fuga se presentó por causa o por este ciclista, Burgaudeau, pero que vemos que esta fuga fue absorbida de este solo corredor, pero alcanzó a pasar primero por el puerto de segunda categoría de 4,9 kilómetros al 5,8 por ciento. Y a 54 kilómetros de meta se presentaba el sprint por los puntos y queda segundos también para la clasificación general. Y vemos que Christopher Laporte es el que ha pasado en primera posición, seguido por Alaphilippe y después por Mateo Trentin. Ahí lo podemos observar donde el corredor del Jumbo Visma gana tres puntos, dos puntos para Julián Alaphilippe y solamente un punto para Mateo Trentin. Pero estos puntos, atención, estos puntos son, o más bien, son tres segundos. Vamos a hablar un poco, vamos a explicar un poco, porque aquí son dobles. Entonces, tres puntos para Christopher Laporte, dos puntos para Julián Alaphilippe y un punto para Mateo Trentin. Pero estos son segundos, segundos para la clasificación general. Y también ese paso por ese sprint bonificable daba puntos, aquí como lo estamos viendo, para la camiseta verde. O sea que Christopher Laporte, por haber pasado primero, se gana 10 puntos. Y eso lo sigue poniendo más líder que nunca de esta camiseta verde, la camiseta de los puntos, porque ahora mismo con esos 10 puntos suma 53 unidades. Y atención, aquí está caída a 48 kilómetros de meta. Vean ese tremendo enredón. Qué barbaridad, una caída masiva. Pero lo bueno fue que el pelotón principal, donde iban todos los favoritos. Vea, Julián Alaphilippe, el gran afectado en esta caída. Veanlo allí, donde está el pelotón, donde van los favoritos, que no se lograron caer. Han parado. Este hombre de la Astana, André Seis, abandonó la carrera en el día de hoy. Y ahí lo vemos, como los grupitos se van acercando al grupo mayor, que ha parado la velocidad para que entren todos los corredores. Como sabemos, vean, Julián Alaphilippe, un damnificado de la jornada. Era segundo en la general, así que lo han esperado. Además, porque faltan muchos kilómetros para el final. Ahí está, se está reincorporando. Vea ahí el pulgar, agradeciendo a los comisarios y todo. Julián Alaphilippe. Vea, pero en el kilómetro 24 otra caída. Esa moto casi ahí, por ese espacio tan estrecho. Vea. Uy, ocasionó una caída esa moto. A falta de 24 kilómetros. Veanlo. Otra caída. Y ahí está un compañero de Julián Alaphilippe. Mauri Vansevena. Es el damnificado en esa caída. Y a 19 de meta, último premio de montaña. Ahí observamos el corredor del Jumbo Visma, que pasa en primer lugar. Bueno, pasó en primer lugar. Ahí nadie disputó ese premio. Vea, y a 7,1. El gran desespero. Julián Alaphilippe. Ya la carrera va lanzada. Y se va a pinchar Julián Alaphilippe. Vea todo. Yo creo que ha cambiado de bicicleta tres veces en esta etapa. Qué barbaridad. Dios mío, qué susto pasando Julián Alaphilippe. El segundo hombre de clasificación general. Ahí lo vemos cómo se aprovecha de la cola de los carros. Pero ahí lo vemos llegando ya a falta de 3,7 kilómetros para meta. ¡Uy, caída! A falta de 1,6 kilómetros para meta, hubo caída. Y otra caída a falta de 1,1 kilómetro para la meta. Qué barbaridad. Esta etapa estaba algo nerviosa. Bueno, y ya este es el final de la etapa. Aquí vemos a los corredores que ya van lanzados. Están a punto de esprintar. Le están haciendo el trabajo a Sam Bennett. Ahí está el Bora. Tenemos a Sam Bennett. Tenemos a Christopher Laporte. El líder está metido allí con su camisa amarilla de líder. Ahí está Dylan Greenewege. El corredor de azul. Y el corredor de atrás del UAE, Mateo Trentín. Por delante tienen un corredor ahí del Varian Victorius. Aquí se lanza. Ya deja, el gregario deja a Sam Bennett para que remate. Dylan Greenewege va encima. Vea lo que pasa. Ahí se codea con el del Varian Victorio. Ojo, Dylan Greenewege se codea con el del Varian Victorio. No sé si lo vayan a penalizar por eso. Mire cómo desestabiliza el corredor del Varian Victorio. ¿Qué tal si se corre más y se lleva a Mateo Trentín? Y de paso se llevan al corredor de la Arkea. Uy, esa reventada contra esa valla. Dios mío. Es que me lo imagino. Menos mal que no pasó a mayores. Y vean Christopher Laporte. El corredor del Jumbo Visma. Cómo adelanta. Está que alcanza a Sam Bennett. Y Sam Bennett, que iba por la mitad, vea cómo se pasó para el lado derecho de la valla. Y eso es lo que reclama allí el corredor Dylan Greenewege de que Sam Bennett le cerró la puerta. Pero yo no veo que le haya cerrado la puerta. Él sí hace ese cruce, pero lo va haciendo lentamente. Se va metiendo, se va metiendo. Y el corredor Dylan Greenewege iba por ahí. Y quedó cerrado. Ajá, no pudo. Para mí que le faltaron piernas. Y Christopher Laporte, el corredor del Jumbo Visma, aprovecha. Tiene más piernas. Véalo. No es sprint puro puro. Pero ustedes saben, la camiseta de líder da un plus siempre. Da las fuerzas que se necesitan para sacar ventaja. Y se lleva a la etapa el corredor del Jumbo Visma. Christopher Laporte. Ahí está. Christopher Laporte. Ahí lo tenemos. Ganador de la etapa. Número tres. Con cuatro horas, cuarenta y tres minutos y veintiocho segundos. En la segunda casilla, Sam Bennett. Tercero, Dylan Greenewege. Cuarto para Mateo Trentin. Y quinto para Menten. Ahí está. Sexto, Hofstetter. Séptimo para Goberkart. Octavo para Dovia Bayer. El noveno para Sinkle. Y cerrando el docten, Mikkels. Ahí está. Ahí está. Pero, ¿cómo vieron ustedes ese triunfo del líder Christopher Laporte? Increíble, ¿ah? Donde no es un embalador puro puro. ¿Cómo logra sacar ventaja en ese sprint? Estando Sam Bennett y Dylan Greenewege. Increíble cómo logró ganar. Bueno, pero entonces, ¿cómo queda la general? No te vayas a ir porque te voy a decir cómo ha quedado la general de este criterio. Dauphiné. Vea. Christopher Laporte es líder. En segundo lugar, se encuentra Julian Alaphilippe a 11 segundos. Ojo. A 11 segundos. Vamos a poner otra imagen más atractiva. A eso. Vamos a dejarla ahí. Vamos entonces aquí para que me creas todo lo que te voy a decir. Oye. Vea. Líder Christopher Laporte. Segundo Julian Alaphilippe a 11 segundos. Ojo. Porque en el sprint, recuerden que en el sprint intermedio, Mateo Trentín cogió un punto más. Cogió 3 segundos. Julian Alaphilippe pasó de segundo. Cogió 2 segundos. Ahí ya le sacaba un segundo. Porque ellos estaban empatados en puntos. En tiempo. Más bien. Un segundo. Y si ahora Christopher Laporte gana la etapa, coge 10 segundos. Más uno son 11. Julian Alaphilippe está a 11 segundos. Tercero es Richard Carapaz a 16 segundos. A 17 segundos. Cuarto para Rune Harregots a 19 segundos. Quinto para Van Hills a 23 segundos. Sexto para Alfred Rich O'Bright a 23 segundos. Séptimo para Marcos Brenner a 23 segundos. Octavo para Wasson Hagen a 23 segundos. Tobias Johansen a 23 segundos. Y cerrando el Totten. Ansel Single a 23 segundos. Egan Bernal también está a 23 segundos. Corredor importante. Guillermo Martín también a 23 segundos. Aquí está Jonah Vinegar. Así que no se preocupen. A 23 segundos. Esteban Chávez también. Adam James creo que se cayó la última caída. 23 segundos. Julio Chicone. Ahí están. Todos a 23 segundos. Así que mañana esa contrarreloj va a estar como para alquilar Balcón. También Christopher Laporte se defendió como gato boca arriba. Sabe que mañana es la contrarreloj. Y él lo decía en su entrevista que no es muy bueno. Pero ahí tiene unos segunditos. Ahí como para que si no va a sostener ese puesto. No vaya a quedar muy lejos. Y no creo que Julian Garofili lo vaya a dejar muy votado. El que lo puede dejar más votado es. Es un poquito Richard Carapaz. Pero son 17 segundos. Y Vinegar. Pero Vinegar está a 23 segundos. Así que no creo que lo vaya a dejar muy votado. Que lo vayan a despegar tanto de ese primer lugar. Bueno, este fue el resumen corto de esta etapa número 3 del Criterion Dauphine. Espero que hayas disfrutado. Te hayas enterado de lo que ha pasado. De lo que va. Y si te ha gustado el video. Oye, déjame un like. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!